Como homenaje al maestro Alonso Santamaría de su último álbum, la canción que le mereció el mangostino de oro en 2010 como mejor canción inédita, El Aguadeño. Era terciada y un buen carril montañero. Me dicen que soy muy paisa, que tengo pinta de arriero, porque calzó mi salpargatas y mi sombrero aguadeño. Una mulera terciada y un buen carril montañero. No se preocupe compadre que la pinta es lo de menos. Ya no se rían las voladas ni se le teme a los muertos. Los espantos de las cañadas dicen que son guerrilleros. Los espantos de las cañadas dicen que son guerrilleros. Como me duele la tierra esa que yo tanto quiero, lo que ayer fueron montañas, hoy son selvas de cemento. Esas que descoajaban aquellas turmas tierrieros, que donde plantaban un surco nacía un pueblito antioqueño. No se preocupe compadre que la pinta es lo de menos. Ya no se rían las voladas ni se le teme a los muertos. Los espantos de las cañadas dicen que son guerrilleros. Los espantos de las cañadas dicen que son guerrilleros. Como me duele la tierra esa que yo tanto quiero, lo que ayer fueron montañas, hoy son selvas de cemento. Esas que descoajaban aquellas turmas tierrieros, que donde plantaban un surco nacía un pueblito antioqueño.